Edil Junior Hurtado ¿En qué materias en el colegio quizás tenías algunas dificultades? Matemática y lenguaje ¿Y de qué manera te ha ayudado el programa Lea América? De leer más rápido y hacer resumen ¿Recomendarías el programa a otros chicos que quizás todavía no conocen Lea América? Sí, porque algunos no saben y algunos no aprenden a hacer más rápido los resúmenes Muy bien, muchísimas gracias Edil, que te vaya muy bien, felicidades IQMAX, inteligencia al máximo para los que creen y para los que crean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!